Como ya les dijimos al principio, la representación de Televisión Española interviene en tercer lugar. Estas imágenes son prolegómeno de la interpretación de Canta y Sé Feliz. Peret ha sido continuamente el blanco de la prensa acreditada en el festival debido a su popularidad en Europa. Aquí le tenemos durante los ensayos, que han sido laboriosos hasta que la orquesta se ha hecho con la canción. Y aunque aquí le vemos en solitario, él ha venido, como ustedes ya saben, con Consuelo, Teresa, Juan, Pedro y Antonio. Su grupo. Dirige la interpretación española, Rafael Ibarria. Alegría, si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz. Si la canción que yo canto no te llena de alegría, por más cosas que te diga, no sirve de nada. Si no tienes quien te quiera, ni a quien decirle te quiero, buscar amor con dinero, no sirve de nada. Si eres tan inteligente, que nadie puede entenderte, enfadarte con la gente. No sirve de nada. No sirve de nada. No sirve de nada. Cantar a la vida. Ay, si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz. Cantar conmigo para tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz. Si para olvidar las penas, necesitas tomar vino, no lo hagas buen amigo. No sirve de nada. Si le paras a una rubia, cuando vas por la autopista, y luego es un estopista. No sirve de nada. No sirve de nada. No sirve de nada. No sirve de nada. Cantar a la vida. Ay, si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz. Cantar, si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz. Si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz. Cantar, si queréis tener cantar, alegría de cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz. Cantar y sé feliz. Cantar y sé feliz. Cantar y sé feliz. Cantar y cantar. Cantar y sé feliz.